Hola, 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 una vez más, bienvenidos a mi canal, al canal de Gina María Alessandri. Pues como lo prometido es deuda, recuerdan que les había dicho la semana pasada que iba a ir a hacer un trabajo. Ahora ya como chica trans, como mujer trans, anteriormente me había contactado este señor Manuel y no se hizo el trabajo. Me dijo, fue cuando yo todavía vivía como hombre hace algún tiempo, entonces me volví a contactar y me dijo que quería que le fuera a hacer un trabajo. Y todavía me escribió como señor tal. Entonces le dije, sí, claro que sí, nos ponemos en contacto, yo le llamo. Entonces lo que hice fue llamarle unos días antes y le dije, señor Manuel, yo quiero comentarle que anteriormente me habían recomendado a usted como fulano de tal, pero quiero decirle que he hecho una transición de hombre a mujer. Hoy vivo como una mujer. Mi nombre es Gina y si tiene usted inconveniente, usted dígame, yo comprenderé si usted me dice que no, pero usted dígame, yo estoy dispuesta a hacer el trabajo. Y su respuesta fue, no, no tengo ningún problema. Sí quiero que me haga el trabajo. Me la recomendaron mucho. De inmediato su respuesta fue ya hablarme, dirigirse a mí como una persona femenina. Y me dice, claro que sí, Gina, la espero. Entonces nos pusimos de acuerdo. Pues total que el lunes estaba yo allí, ya, bien mona, en donde habíamos quedado de vernos. Y pues yo esperando, porque quedamos a las nueve de la mañana, yo siempre muy puntual. Entonces, pues yo viendo más o menos si encontraba a este señor y pues como lo había visto en la foto de WhatsApp, lo vi a lo lejos del otro lado de la avenida y dije, ah, él es. Y él también me estaba buscando, pero iba acompañado a su esposa. Entonces, entonces, se atravesaron la avenida y pues yo no sabía todavía, a ciencia cierta, que era él. Entonces, pues atravesaron la avenida y de inmediato su esposa llega y me dice, Gina. Y le digo, sí, buenos días. Y ya que me saludan los dos y mucho gusto, mucho gusto, me dice el señor Manuel. Y su esposa Carmen. Igual me saludó también y me dice, muchísimo gusto, pues vámonos, vámonos ya. Vamos a llevar a la casa, nos atravesamos, compraron unos tamalitos, porque me dicen, ¿ya desayunó? Le digo, no, la verdad es que no, no he desayunado. Compraron unos tamalitos, me invitaron a desayunar. Desayunar. Estuvimos platicando de varias cosas en el desayuno. Bien rico, bien bonito. Lo más lindo de todo fue la, pues la forma en que me recibieron, en que me trataron. Y pues ya total que empezamos a ver el trabajo, qué cosas querían que les hiciera. Y la señora, muy linda, los dos, maravillosos, unas excelentes, lindas personas. ¿Por qué les cuento esto? Para que ustedes que tienen miedo, si tú tienes miedo, ¿a qué dirá la gente? Me van a rechazar. Y a mí lo que me dijo el señor Manuel es, no, es que me la súper recomendaron. Y la verdad es que yo quiero que me guste del trabajo, quiero que nos haga el trabajo. Entonces ya empezaron a surgir varias cosas allí que querían que les hiciera. Incluso yo subí unas fotos a Facebook de, pues, del trabajo que hice. Fue cambiar unos WC, reparar algunas cosas de plomería. Ya como ustedes saben que yo soy plomera, soy tablarroquera, soy pintora, soy colocadora, hago muchísimas cosas. Entonces, pues, allí me fueron diciendo, mire, quiero que nos haga esto también y que nos haga aquello. Y tan lindos, tan lindos los dos. Y saben cómo me decía la señora, nunca me lo habían dicho así, pero, oye allí, me decía, fíjate que esto, que aquello. Y, pero me decía allí, y la verdad es que ahí es donde me doy cuenta que los temores, las incertidumbres, las tenemos nosotras en nuestra cabeza, tenemos miedos infundados, hoy la gente ya piensa diferente, hoy la verdad es que estamos abriendo brecha, muchas mujeres trans del pasado han abierto brecha para que nosotros hoy vivamos de una manera más tranquila y no niego que todavía hay discriminación, que todavía hay homofobia, claro que sí, pero en mi experiencia, por eso es que subo estos videos, por eso es que hago estos videos para que ustedes se den cuenta de una persona que transmite sus vivencias, que les habla acerca de sus experiencias personales, no es lo que me contaron, no es lo que me dijeron, es lo que yo vivo y quiero compartírselos para que pues ustedes se den cuenta que la gente hoy tiene otra perspectiva, hoy tiene otra forma de pensar, entonces les sigo platicando. Total que ese día me invitaron a comer, estuvimos comiendo muy rico, muy bonito, platicando de, pues platicándolos yo de mi experiencia, de mis hijas y pues ellos platicándome también, pues de sus cosas, un matrimonio bien bonito, bien lindo y pues sucede que al otro día, al día siguiente que llegué, había una muchacha allí, una jovencita que iba bajando las escaleras cuando yo llegué y así bajando de una manera tan natural me dice, hola Gina, buenos días y dije yo, guau, ya le platicaron de mí y ya nos saludamos, yo pensé que era la hija de estas lindísimas personas y no es la novia de su muchacho que por cierto se había enfermado y ese día no fue a trabajar, estaba ahí en su casa y estaba ella cuidándolo, ayudándolo, apoyándolo, que con sus medicinas, estaba ahí junto de él y de, platiqué con ella muy poquito, incluso ese día, ese día yo llevé unos tamalitos porque dije, tan lindos ellos me invitaron, tanto el desayuno como la comida, llevé unos tamalitos guajagueños, ese día para desayunar, ya el señor Manuel compró unos atolitos y bueno, desayunamos otra vez y yo hasta en broma porque le decía, ¿por qué no te vienes a desayunar? y es que iba a salir ella, tenía una emergencia de salir y dice, no, dices que ya voy de salida y ya va a venir el taxi y le dije, ah, lo que pasa que son tamales y no quieres engordar y me dice, no, yo como lo que sea, no, no, no tengo problema con eso, pero es que ya va a venir el taxi y tan linda, entonces ahí observé que ellos ya les habían platicado de mí, ya les habían dicho y tan linda, tan linda Carmen que, pues, halagando mi trabajo, diciéndome, eres muy limpia, mira, me dejaste bien bonito y también el señor Manuel, también, qué bonito me dejó Gina, mire, bien limpiecita, bien hecha, qué diferencia, esas son las cosas que suman a nuestro favor cuando somos personas, como yo les he dicho, que nos gusta nuestro trabajo, que hacemos las cosas bien, que somos personas pulgras, que somos personas honradas, quizá me oigo muy repetitiva en esto, pero es el consejo que yo les doy, la verdad es que me siguieron pidiendo más cosas, mire, ojalá y me pueda arreglar esto, y me pueda arreglar aquello, y pues, pues aprovechando del viaje que estaba yo ahí, claro que sí, y ya les arreglé varias cositas, y ya incluso el señor Manuel, que por cierto les mando un saludo, porque les platiqué de mi canal, estuvieron viendo, ojalá y que se hayan suscrito, y si ven este video, señor Manuel y Carmen, no saben qué gusto haberles conocido, qué contenta me siento de conocer gente como ustedes, igual que Marta, su hermana del señor Manuel, su familia también tan linda, y me encanta dar este tipo de mensajes, en donde puedo hablar cosas lindas de la gente que conozco, que son mis clientes amados, que los quiero, más que clientes, me encanta hacer amistad con las personas, porque me doy cuenta, los seres humanos tan lindos que son, sus hijos de Marta, una familia tan hermosa todos, y muchísimas gracias, porque, pues, me han abierto las puertas, no solamente de, 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 como, como clientes, sino como amigos, y la verdad, tengo cosas maravillosas que decir de, de todos ustedes, pues, entonces, les sirvieron de platicar mi experiencia, como ya les había dicho, pues, terminamos el trabajo, estuve platicando muy bonito con, 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 con ellos, y, pues, me decían, apártenos un lugarcito, porque queremos que nos hagan otros trabajos, y, claro que sí, y me decían, tiene usted mucho trabajo, ¿verdad? Y sí, gracias a Dios, le decía, sí, fíjese que sí, bendito sea Dios, tengo mucho trabajo, total que me dio una cansada de esos días, porque tenía que estar, sube y baja, sube y baja, sube y baja, y una cosa y otra, pero, contentísima, la verdad es que yo hago mi trabajo, muy feliz, muy contenta, y, eh, yo había dicho, voy a descansar, voy a descansar, por ejemplo, el día de, de hoy, dije, voy a descansar, pues, me hablaron de, de, de otro trabajo, para que fuera a hacer otras, pues, otro, otro trabajito, fue de un solo día, a veces así son mis trabajos, de un día, de mediodía, o bueno, si es más grande, pues, es de más tiempo, pero, eh, yo hasta le dije a mi hija, ay, voy a descansar mañana, y no, voy a trabajar hoy otra vez, muy contenta, muy cansada, pero muy contenta, porque, bueno, tengo trabajo, y tengo dinerito, y eso es muy lindo, porque, bueno, pues, las necesidades están resueltas, y, eh, como les vuelvo a repetir, eh, a veces los miedos que tenemos, pues, son miedos que nos han, eh, infundido, de cosas que hemos visto, eh, de, de la discriminación, de, pues, eh, cosas feas que llegamos a ver en las redes sociales, que atacaron, que discriminaron, que sucede, como les acabo de decir hace un rato, si sucede, pero, eh, nosotras, con nuestra, eh, con nuestra buena, eh, buen ejemplo, pues, vamos a abrir brecha para que la gente, pues, nos vea desde otro punto de vista, entonces, siempre que tengan la oportunidad, den un buen ejemplo de cómo somos las personas trans, para que la gente, pues, eh, tenga otra perspectiva de lo que somos, de, eh, la clase de personas que somos, entonces, ese es mi consejito que les vuelvo a dar, me despido de todos ustedes, si les gustan mis videos, no olviden regalarme un like, una manita arriba, déjenme sus comentarios, para que, por esos comentarios, pues, yo pueda hacer más videos, de acuerdo a lo que me piden, a lo que me están solicitando, y activen la campanita, para que YouTube les informe cada vez que subo un video nuevo. Sean mejores personas cada día, esfuércense por dar un buen testimonio, esfuércense por llevarse bien con todas las personas, eh, no echen pleito, no sean personas chismosas, no sean personas, eh, metiches, no sean personas que anden, eh, ocasionando, pues, eh, comentarios negativos, y de esa manera, esta comunidad LGBT va a verse cada vez, eh, mejor a los ojos de las personas, que, pues, a veces tienen un, eh, mal sabor de boca, con, eh, algún acontecimiento, con personas que, pues, si realmente han dado mal testimonio, entonces, seamos cada día mejores, para que esta sociedad, pues, sea cada vez más, eh, incluyente con nosotras, que sea cada vez más, eh, como, como diré, más condescendiente, y que vean en nosotras a personas responsables, y personas lindas, a las personas que, eh, somos un buen aporte a la sociedad, y que conociéndonos, se van a llevar una sorpresa, de la clase de personas que somos, así es que, me despido de ustedes una vez más, muchísimos besos y abrazos, no olvides suscribirte, bye.